Hola, soy Elena García Testal, profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia y junto con la profesora Vanessa Cordero hemos preparado este vídeo que pretende ser una herramienta para una primera aproximación a los aspectos básicos sobre los planes de igualdad en las empresas tras su modificación en los años 2019 y 2020. Aunque la posición de la mujer en el mercado de trabajo ha evolucionado en los últimos años todavía no ha alcanzado una posición de igualdad real. La tutela antidiscriminatoria no es suficiente porque estamos entre una discriminación producto de prácticas, prejuicios y usos sociales muy arraigados. Acudiendo a la metáfora utilizada por las profesoras Aragón y Nieto no podemos pretender que dos corredores lleguen al mismo tiempo a la meta si uno corre 100 metros lisos y otro corre 100 metros vallas. Esas vallas constituyen los obstáculos que impiden la igualdad efectiva de las mujeres en el trabajo. Por ello, aunque el reconocimiento de la igualdad formal está garantizado en las normas internacionales, en los convenios de la OIT, en las directivas europeas, es necesario dar un paso más y garantizar la igualdad real a través de instrumentos útiles para corregir las desigualdades. Es decir, son precisas medidas de acción positiva, aunque tengan carácter excepcional y temporal. En España, la Constitución española proclama la igualdad como valor supremo del ordenamiento jurídico en el artículo 1.1 y también establece la prohibición de discriminación en el artículo 14, lo que supone el deber de abstención de diferencias arbitrarias o no justificadas. Pero el precepto más importante es el artículo 9.2 de la Constitución conforme al cual corresponde a los poderes públicos garantizar el principio de igualdad real entre hombres y mujeres. En su desarrollo, la Ley Orgánica 3.2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, fue pionera en el desarrollo legislativo de los derechos de igualdad en España. En el ámbito laboral supuso, entre otras muchas medidas, la implantación de los planes de igualdad en las empresas. Sin embargo, esta medida no ha sido suficiente para acabar con las desigualdades en el ámbito empresarial, pues sólo afectaba a empresas de grandes dimensiones, aquellas que contaban con una plantilla de más de 250 personas trabajadoras. Por ello, 12 años después, parecía necesario un nuevo impulso y este se produce con la aprobación del Real Decreto Ley 6.2019 de 1 de marzo, seguida de una serie de normas reglamentarias de desarrollo que se han producido durante el año 2020. Uno de los cambios introducidos, pero no el único, ha sido la ampliación del ámbito subjetivo de las empresas a las que resulta obligatoria la negociación de los planes de igualdad. Sin embargo, conviene comenzar recordando que conforme al artículo 45 de la Ley Orgánica de Igualdad, todas las empresas, todas, están obligadas no sólo a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, sino también a adoptar y negociar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. Sin embargo, sólo algunas empresas y en relación con la dimensión de su plantilla quedan obligadas a negociar lo que se conoce como planes de igualdad. Un plan de igualdad supone, por tanto, la negociación de un conjunto ordenado de medidas que sean evaluables y que estén dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta obligación, la de negociar un plan de igualdad, sólo afecta a las empresas que cuentan con una plantilla de 50 o más personas trabajadoras, empresas que habían de negociar su plan de igualdad antes del 2 de marzo de 2022. Dos ideas clave en la actual regulación de los planes de igualdad. La negociación colectiva se mantiene como el instrumento idóneo para la gestión del principio de igualdad en el ámbito empresarial. Y, en segundo lugar, la ley dispone que se promoverá la composición equilibrada entre mujeres y hombres de cada una de ambas partes de la comisión negociadora, lo que indudablemente puede romper con la inercia de la escasa participación femenina en las mesas de negociación. Pero también se dispone que sus integrantes tengan formación o experiencia en materia de igualdad en el ámbito laboral, lo que facilitará el diagnóstico de la empresa y el establecimiento de medidas adecuadas, como a continuación explicará mi compañera Vanessa Cordero. Hola, soy Vanessa Cordero y voy a hablaros a continuación sobre las fases de negociación de un plan de igualdad. Como premisa previa, el plan de igualdad debe ser negociado entre la empresa y la representación de las personas trabajadoras, constituyéndose a tales efectos una comisión negociadora que deberá tener una composición paritaria. En la negociación de un plan de igualdad pueden distinguirse cinco fases, diagnóstico, elaboración, registro, aplicación y seguimiento. La primera fase, fundamental para poder elaborar el plan de igualdad, es el diagnóstico de situación, que consiste en un proceso de toma y recogida de datos dirigido a identificar y a estimar la magnitud de las desigualdades, obstáculos, etcétera, existentes o que puedan existir en la empresa para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Este diagnóstico debe ser negociado en el seno de la comisión negociadora del plan de igualdad, debiendo la dirección de la empresa proporcionar cuanta información y documentación sea necesaria para su elaboración. El diagnóstico debe referirse como mínimo a una serie de materias, proceso de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, condiciones de trabajo incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres, ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, infrarrepresentación femenina, retribuciones, prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. Una vez elaborado el diagnóstico, la comisión negociadora debe redactar un informe con un resumen del análisis efectuado y las principales conclusiones y propuestas. Informe que se incorporará como parte integrante del plan de igualdad. Partiendo de los resultados del diagnóstico, deberá procederse a elaborar y redactar el contenido del plan de igualdad. En este sentido, la normativa impone un contenido mínimo, del cual cabe destacar tres aspectos. La definición de objetivos cualitativos y cuantitativos del plan de igualdad, la descripción de las medidas concretas, su plazo de ejecución y la priorización de las mismas, así como el diseño de indicadores que permitan determinar la evolución de cada medida y el sistema de seguimiento y evaluación periódica del plan. Respecto a los objetivos de igualdad a alcanzar y las medidas para su consecución, su determinación deberá realizarse teniendo en cuenta la situación real de la empresa tal y como haya quedado reflejada en el diagnóstico. De ahí que los objetivos y medidas del plan de igualdad puedan diferir en función de las circunstancias de cada empresa concreta. A título de ejemplo, si en una empresa existe una composición equilibrada entre mujeres y hombres en puestos de dirección, no sería necesario implementar medidas de acción positiva en este ámbito, mientras que si en otra empresa se detecta una situación de infrarrepresentación femenina en estos puestos, deberían diseñarse medidas para revertir esta situación. Igualmente, deben resaltarse los sistemas de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos del plan a los que nos referiremos seguidamente. Adoptado el plan de igualdad debe ser objeto de inscripción en un registro público, que es el registro de convenios y acuerdos colectivos del Ministerio de Trabajo o del órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente. De esta manera, se permite el acceso de cualquier persona al contenido de los planes de igualdad. Tan importante como la elaboración del plan de igualdad es su aplicación efectiva, debiendo llevarse a cabo todas las acciones necesarias para implementar los objetivos y medidas definidos en el plan conforme a la calendarización prevista en el mismo. Finalmente, resulta imprescindible el seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento del plan, lo que incluirá tanto su efectiva implementación como el logro de los objetivos propuestos. A tales efectos, en el propio plan, deberán identificarse los medios y recursos necesarios, sean materiales o humanos para tal fin, el calendario a seguir, el propio sistema de seguimiento, evaluación y revisión y la composición y funcionamiento de la comisión u órgano paritario encargado de desempeñar dicha labor. Muchas gracias por vuestra atención.